Diseño de productos y experiencias. Desarrolla conceptos de productos y espacios que generan experiencias significativas, integrando el Internet de las cosas, la realidad virtual, la realidad aumentada, la inteligencia artificial y más. El mundo cambia. El diseño lo mejora. Lo transforma. Lo reinventa. Lo enriquece. Estudia diseño en la Ibero. Sé parte del cambio. Estudia diseño.